Álvaro Parada se convirtió en una víctima más de los presuntos extorsionistas de vivienda que fueron capturados días anteriores por las autoridades. La deuda alcanza los 400 millones de pesos a los que hoy está pagando a punta de tamales y parte de su trabajo. Parada hace un llamado a la comunidad de tener precaución al momento de encontrarse con personas que quieran sobornar. El llamado que yo le hago a la comunidad en estos momentos es el siguiente, por favor, desde hace tiempo apenas fuimos de que era algo ilícito lo que ellos estaban haciendo, hemos estado por todos los medios porque no he sido solamente yo, han sido personas que trabajan del diario vivir, en sus actividades como armar un evento, como vender tamales, todas esas cosas, y ellos llegan y le quitan su capital, y se burlan porque las señoras se burlan, porque para ella la ley nunca la va a alcanzar. Hasta el momento se conoce la captura de estos individuos donde se pudo conocer que un juez de la República les dictó casa por cárcel y se espera que en las próximas horas la Fiscalía dé un pronunciamiento oportuno.